El 19 El 19 El 19 Ahí viene el otro Ah si, lo que parque a la de las fuerzas Que ya se yo como entran pues Dame el uno y el dos Ey Pepi 60 metros dice Me dicen cuando puedo entrar, no? ¿Ustedes? Me dicen cuando puedo entrar 60 metros No lo pido Ok Allá, te lo voy, papi Vamos a medir el punto este Pues espérense que se haya tomado la foto Yo tome la foto y se que se salgan porque esta buscando un cartillo No No No